A la senadora Verónica Martínez García, del Partido, del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto porque se adiciona un segundo párrafo al artículo 57, así como un artículo 77, 72 bis de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en materia de hostigamiento y acoso sexual. Adelante, senadora. Gracias, senador presidente. Compañeras y compañeros, somos la legislatura con mayor número de mujeres en la historia del Senado de la República y desde esta tribuna quiero reconocer el esfuerzo de mis compañeras legisladoras. Mi reconocimiento también a las mujeres que nos antecedieron abriendo camino. Ahora nos toca a nosotras seguir haciéndolo por otras mujeres. Vivimos en un país donde la desigualdad de género es alarmante por todas aquellas expresiones de violencia y discriminación que afectan a las mujeres. Hoy vengo aquí, a esta tribuna, a hablarles de una forma de violencia de género, en particular el hostigamiento y acoso sexual laboral. Estas prácticas, además de afectar la integridad física y emocional de las mujeres, son conductas que generan temor del agresor hacia su víctima. Las mujeres que sufren de acoso laboral se sienten humilladas, desprotegidas e indefensas por un sistema que las revictimiza y no las protege como se debe. Estas conductas llegan a presentarse en el lugar de trabajo por un jefe o compañero dentro de las instituciones públicas y privadas, van desde insinuaciones, piropos y hasta el contacto físico. Muchas mujeres, por miedo a perder su empleo, lo tienen que tolerar. Todos los días escuchamos casos de acoso en los lugares de trabajo donde la mayoría de estos no son denunciados. Y les comparto un dato muy interesante en la encuesta nacional de ocupación y empleo, en la que más de 16 mil mujeres dejaron su trabajo por motivos de acoso o discriminación tan sólo en el primer trimestre de este año. Es una injusticia, compañeras y compañeros, que una mujer tenga que dejar su empleo por conductas inaceptables y hasta vulgares, no debemos permitir que esto continúe incomodando a las mujeres en su trabajo. Sabemos también que para proteger a las mujeres víctimas de este acto, las instituciones de gobierno han tenido que crear unidades especializadas para la prevención y atención y sanción de los responsables. Sin lugar a dudas, es un avance en la tutela de los derechos fundamentales de las mujeres. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por disminuir esta problemática, no son suficientes. Por esta razón, presento esta iniciativa para adicionar un segundo párrafo al artículo 57, así como el artículo 72 bis de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con el objeto de que el hostigamiento y el acoso sexual laboral cometido por un servidor público en contra de algún subartero o algún particular sea una falta administrativa grave, es decir, el agresor podrá ser inhabilitado de su puesto hasta por 10 años, además podría ser separado del cargo. Esta iniciativa cumple también con diversos compromisos internacionales de los que México forma parte, como la Convención Belém-Dopara, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y la Agenda 2030. Compañeras y compañeros senadores, es indispensable seguir legislando en pro de los derechos humanos de las mujeres, ampliando el margen de protección y seguridad con perspectiva de género. Por lo anterior, le pido su respaldo a esta iniciativa, que de aprobarse, contribuirá en el ejercicio pleno de sus derechos a su empoderamiento, rompiendo con la impunidad que actualmente persiste. De esta forma, reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando por hacer de la equidad de género una realidad. Es cuanto, senador presidente. Gracias, senadora Ceturna. Las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos.